¡Alegrate! Si ola en tristecita, que ya se fue la pena, ya no existe La vieja historia atrás queda vencida, y se hace carne la promesa firme Digo del camino, ciego y solo, confidente de sombras donde vive Cierra la mano y abre la mirada, tuyo es el sol que viene, mira y ríe Sordos y mudos, hombres sin palabras, marginados por fuerza del convite Escuchad el rumor del que se acerca, que de suelta la lengua bendecible Algo pasa en la tierra, que se siente, el hombre se alborozca en sus raíces Vendrá, ya llega, intrépido y hermoso, el santo de prodigios invencibles Algo pasa en la tierra, que se siente, el hombre se alborozca en sus raíces Vendrá, ya llega, intrépido y hermoso, el santo de prodigios invencibles Música 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 Este es el señalado de este antiguo Música 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 Nunca deseado, cual ninguno lo fuera en nuestra espirte Los ciegos te contemplan, Rey Mesías Y tú Jesús gozoso nos defides Algo pasa en la tierra, que se siente El hombre se alborota en sus raíces Vendrá y a llegar intrépido y hermoso El santo de prodigios invencibles Algo pasa en la tierra, que se siente El hombre se alborota en sus raíces Vendrá y a llegar intrépido y hermoso El santo de prodigios invencibles Algo pasa en la tierra Algo pasa en la tierra El santo de prodigios invencibles Algo pasa en la tierra El santo de prodigios invencibles